¿Qué es el condón? Yo creo que sería el condón He venido muchas veces a Caretaro, ha sido una ciudad que me ha costado mucho trabajo, la verdad Porque muchas personas temen hablar, temen disfrutar, temen proponer Hoy los jóvenes te recitan, literal, dame los métodos anticonceptivos Te dicen, el dio, la pastilla, el... y si se lo saben, ¿por qué siguen saliendo embarazados? Lamentablemente en nuestro país no nos educan, sobre todo a las mujeres, a tener autoestima No nos educan a tomar conciencia de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad Si en nuestro hogar, como padre, le decimos, quiérete, disfrútate Eso se llama vulva, eso se llama pene, a solas y en privado No solamente estamos protegiendo a nuestros hijos para que crezcan una sexualidad plena Le estamos evitando un abuso sexual Le estamos evitando que pase por situaciones traumáticas, por no tener información Pues lejos de cargar con un método anticonceptivo, pues van a cargar con una pañalera Dejar de tener práctica sexual, pues yo no lo recomiendo Pero es una opción y cada quien decide qué hacer con su sexualidad Estar totalmente demostrado que una persona que tiene una vida sexual plena Es una persona con mayor autoestima, crece con mayor seguridad Tiene mejores decisiones en su vida Y es quien más y mejor trabaja la intimidad con su pareja Cuídate, protégete, empodérate Porque de esa manera, hombre o mujer pueden luchar por llegar a ese objetivo Disfrutando, aprendiendo, sintiendo y descubriendo Pero cuidándose para que logren alcanzar sus objetivos ¡Ah, sí!